El año que fue, y otra vez el champán y las uvas de la amiguita Nacó, me alesca Los petales que borran sonidos de la ley Y acalorran el ánimo para dejar Que ya pasó uno más Mi reto me daño como de año en año Cinco minutos más para la reina de atrás Hacemos el carácter pero vuelvanos Cinco minutos antes de la vuelta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Los amantes, andantes, al uno que hoy lo cruzamos La vez, lista Entre gritos y gritos los españolitos Los enormes bajitos pasemos con una vez La vez, la vez, la vez A ver, a ver, a ver, a ver Y el reto me daño como de año en año Cinco minutos más para la vuelta atrás Hacemos el carácter pero vuelvanos Y el reto me daño como de año en año Cinco minutos antes de la vuelta atrás Y el reto me daño como de año en año Seguirás a tu los años Quiero se exalina como deotros Paco amor aquí Quiero se exalina como de año en año Cant額ones, lipo, calidad y brava Quiero ser s impactante Quiero ser salina como de año en año Cien惡敝 W condición Quiero ser salina como de año Crédito wa lastik Quiero ser salina como de año Crédito y románto Ciencias detox, aberrantes para ver Y haciendo sanura como de año Ar immortativo combo Y decimos adiós, y pedimos adiós, y en el año que viene, a ver si me sufrí y lloré, fue de celos. Una puerta de sol, con el año que viene, a ver si me sufrí y lloré, fue de celos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!